Esto es una separación, dame otra oportunidad, pondré más atención a tus necesidades en la subibaja, me quedaría bajo el tiempo que quieras. Mary, oh, que raro creí que llamaba la línea de no suicidio, porque me siento bien y... Ah, ¿cómo te sientes durante nuestro respiro? Recuerda que Adele tenía razón, nada mejor para escribir canciones que cuando tu relación te causa un gran sufrimiento. Dime qué piensas. Sampler 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 Beats Sampler 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 Sampler